Una de las transformaciones más impactantes del espectáculo mexicano, ha sido la de Erika Alcocer, la cantante que se dio a conocer en 2003 como participante de la Academia, y quien recientemente participó en La Voz México, hace unos meses. Cuando Erika reapareció para formar parte del equipo de Maluma dentro del reality de Televisa, no solo sorprendió por su potente voz, sino también por su cuerpazo. Pero esta ocasión, la cantante de 44 años, publicó en Instagram una foto en la que luce un colorido bikini, lo que provocó que ganara miles de comentarios positivos felicitándola por su esfuerzo y constancia para lograr la diminuta cintura que ahora luce. ¡Gracias!